¡Preparando todo para una sorpresa millonaria! Luego de que Daniel Bisoño y Javier Seriani protagonizaran uno de los escándalos más grandes de este 2020, una fuente cercana asegura que Bisoño no se quedó de brazos cruzados y le dio un par de advertencias a sus jefes. Él les dijo que si se atrevían a despedirlo, él contaría sus más oscuros secretos, sacando todos y cada uno de los trapitos al sol de estos ejecutivos tan poderosos. En este video te platicaremos de todos los detalles. Daniel Bisoño va de mal en peor, ya que no solamente ha expuesto sus lados más criticones, sino que se atrevió a despotricar en contra de Javier Seriani en plena televisión abierta, lo cual por supuesto le iba a costar muy caro. A pesar de que Salinas Pliego, el dueño de la televisora, salió a defender a Bisoño en su cuenta de Twitter, esto es pura fachada, ya que los conflictos continúan. Y un amigo cercano a Daniel Bisoño asegura que el conductor le dio tremendas advertencias a sus jefes. Lo que asegura una revista de circulación nacional es que Daniel Bisoño estará en el programa Ventaneando hasta el mes de enero. Sin embargo, a Daniel no le gustó para nada esta noticia, por lo que ahora busca demandar a sus jefes. Daniel completamente se indignó y le gritó a sus jefes, que si se atrevían a despedirlo, él los demandaría. Y obviamente se trata de una deuda millonaria, debido a que Daniel Bisoño es una de las personas mejor pagadas en la televisión en México, y ha trabajado para ellos durante muchos, muchos años. Además, no queriendo dejar de más, Daniel Bisoño aseguró que de ser despedido, él revelaría muchos secretos. Supuestamente después del gigantesco conflicto público entre Javier Seriani y Daniel Bisoño por sus comentarios, le dijeron al conductor que lo mandarían a su casa durante un mes sin goce de sueldo. En ese momento su jefe le dejó muy en claro que tal vez lo más probable era que rescindirían su contrato, pues ya hay demasiadas situaciones negativas provocadas por Bisoño. Los ejecutivos de TV Azteca actualmente están analizando qué les costaría más caro, mantener a Daniel Bisoño en la televisión o pagar por todo lo que ha dicho y lo que seguirá diciendo en un futuro, porque seguramente este conductor no se va a quedar calladito. Esta televisora lo que quiere es que él ya no manche más su imagen, pero todo indica que tanto Salinas Pliego como la propia Patty Chapoy están hasta el gorro de que por culpa de Daniel Bisoño todos hablen mal de esta empresa, por lo que ya no están dispuestos a pagar por sus errores. En un principio se mencionó que Patty Chapoy, la gran amiga y consuelo de todos los conductores, era quien estaba defendiendo a Daniel Bisoño, aunque se dice que realmente ella ya está hasta el copete de él, porque ella simplemente no está de acuerdo en que hable de más. Aquí la cosa es que si Patty Chapoy sigue defendiéndolo, en un momento le puede afectar a ella también. Bien dice el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. O en este caso aplicaría, dime a quién defiendes y te diré si continúas en el trabajo. No rima, pero tú me entiendes. En definitiva podemos decir que el futuro de Daniel Bisoño en TV Azteca es totalmente incierto. A través de redes sociales fue la propia Patty Chapoy quien aseguró, que algo grande estaba por suceder y que se estaban preparando para algo. En este promocional publicado en diferentes redes sociales todavía aparece Daniel Bisoño, y podría ser un indicio de que este conductor continuaría adentro de la empresa. A pesar de que desde que él se dirigió de una manera totalmente inapropiada hacia Javier Seriani, él ya no ha aparecido a cuadro. Varios medios de comunicación aseguran que solamente Daniel Bisoño está siendo reprendido por la empresa, y que efectivamente le dieron este mes de descanso, tal vez sin goce de sueldo. Por ahora Daniel Bisoño no ha mencionado absolutamente nada al respecto. Puede que ni él sepa cuál es su situación actual, pero ya sabes que en estos videos a mí lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué crees que el programa Ventaneando debería de hacer con Daniel Bisoño? ¿Crees que definitivamente TV Azteca lo debería de correr? ¿O simplemente con este mes de vacaciones? ¿Él tendrá suficiente? ¿Crees que si corren a Daniel Bisoño, él efectivamente empieza a soltar los secretos de sus jefes? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda activar la campana de notificaciones para que así la plataforma te avise. Cada vez que subamos un video nuevo y checa todo nuestro contenido. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.